Cuatro con seis y ya tú sabes bien que si lo buscó sé Porque lo que pasó, pasó Baby, entre tú y yo ya no hay amor, se acabó Ya no me vengas con mentiras, ya no tengo que me digas Me haces mil heridas y cada año te reías Yo que te daba mi vida, pinche perra, malagradecida Olvídate de mí de todo lo que te hacía Cuando eras mía, de noche o de día Yo sé que no la olvides como yo te desvestía Pero tú te encargaste de sacarte de mi vida Y ahora me dice que quiere volver Pero eso es algo que no se va a poder Porque tú solo es lo que quieres poder Y yo a todas mis sex las mando a la chef Dime por qué no quieres entender que ya fue Lo que había entre nosotros ya se terminó No pienso volver con lo mismo, sabes Porque si yo primero la vivo mejor Póscate a otro que no pueda aguantarte Que no creo que te dure, no van a soportarte De la vida ¡Gracias! 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 ¡Gracias!